Necesito verte un día más, y solo pienso en ti, y solo en ti Ella ya no cree en el amor, es solo una diversión, un fracaso Todo junto a ella es fingir, y siento ganas de huir A tus brazos, necesito lo que tú me gustas Necesito verte un día más, y solo pienso en ti, y solo en ti Va pasando el tiempo y no sé, de lo que fue aquella vez, que ha quedado Te habrás olvidado de mí, mientras yo vivo por ti Obsesionado, necesito lo que tú me gustas Necesito verte un día más, y solo pienso en ti, y solo en ti Necesito lo que tú me gustas Necesito verte un día más, y solo pienso en ti, y solo en ti